Aquí andamos con mis amigos de la Edictiva, vamos a aventar un corrido bélico plebe. Claro que sí, compa Luis R. Conríquez, pa' que se pongan a vaciar botes viejones. ¡Que se arme mi raza! ¡Saludcito a la buena mi raza, muchachos! ¡Así suena esto, compadre! ¡Ánimo! ¡Y así suena! ¡La Edictiva! ¡Sí, Messi! ¡Con el compa Luis R. Conríquez, viejo! ¡Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido! La capital es Culacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el jefe, lo es y lo era. Y dice para la tierra, si Joaquín lo ordena. Un nene me pararon en mi carro porque andaba velozmente. Nos dijeron acá en el amor patrullando 24-7. No se asusten si miran retenes. Y menos si cargan las gorras de JGL. Así suena la Edictiva del Moro. Con nuestro compa Luis R. Conrique, viejo. ¡Liejo! ¡Ya se armó, viejo! ¡Liejo, viejo! Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente. Esta vida no viene con instrucciones, ni te enseña a ser jefe Uno es Franco y el otro es más, son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván Del Culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo de la montaña Llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL Fue en la Gran Manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo Al 701 ahí en la sierra lo recuerdan con cariño A Quimán del Señor de la Luna Así un chapo este en Culiacán, Nueva York o la Luna Vierro, viejones Vierro, viejo Y que me traigan aquí, México lindo y querido Estoy yo para lo que quieras, pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro Solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más Pero no puedo ser tu sueño